Hola que tal muchachos Hola que tal muchachos Como estan? Soy Eduard y bienvenidos a un nuevo video El video de hoy se trata de De los comentarios buenos y malos Pues saben como es esto no? El video de youtube no es facil Porque hay comentarios buenos y comentarios malos Por eso es que uno No debe tomar en cuenta Osea no debe tomar tan en serio los comentarios Que no son a nuestro favor Que no nos favorecen a nosotros De los comentarios desagradables Osea como por ejemplo Estas loco que estas haciendo allí Eso esta malo nada eso sirve Por ese video Hay que dejarlos pasar no hay que ponerle mucho cuidado Porque siempre hay personas que tratan de Derribar a uno que no quieren ver a uno Triunfar que no quieren ver a uno Más adelante en el futuro que si alguien en la vida entiende Y por eso no podemos ponerle cuidado a esas personas Porque aparte de todos esos comentarios malos Hay una gran parte de la gente que sigue a uno Que le interesa lo que nosotros hacemos Y que se sienten orgullosos de lo que hacemos ¿Entendéis? Bueno pues el dia de hoy yo voy a leer algunos comentarios De mi canal para que vos veas Lo que me han comentado pues Hasta ahora no he visto Bueno casi nadie me ha comentado cosas malas La mayoría son puras cosas buenas Gracias a Dios Y bueno pues vamos a comenzar con la revisión Ok ok muchachos Bueno ya estamos aquí en los comentarios De mi canal Y pues por aquí yo les puse un comentario Que dice Mis amores compartan para llegar a más personas Gracias por su apoyo siempre Gracias de verdad muchachos por su apoyo siempre Y espero que compartan este video también A más personas Por aquí Álvaro Exclusive me dice Ja 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 Ha comentado lo siguiente En Predicciones 2020-2030 Yo les puse Saludos Romano Gracias por comentar Gracias muchachos Comenten este video Me gustaría que comentaran todos Porque No les veo anime muchachos Anímense muchachos Anímense Gracias por el apoyo siempre Jozo209 Me esta comentando los siguientes Consejos para la vida inspirados Que bien bro Espero me saludes en tu próximo video Y sigue adelante Gracias bro De verdad que me ha gustado este comentario Pues un comentario positivo Hasta ahora no he tenido Ningun comentario negativo Y bueno Bro saludo para ti también Jozo209 Sigue para adelante tu también muchachos Vamos a ver Para ver Más comentarios Samuel Mendonca Te estas poniendo yuca Haciendo ejercicio en mi casa Te estas poniendo yuca Bueno Yo le puse Ja 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 Saludos No vale este Lo que pasa es que Comenta así Porque tu sabes no Ese es un compañero de Que vive por donde yo vivo pero Yo lo conozco Pero él me apoya también Y me sigue Me ha apoyado casi en todos Todos los videos Tengo comentarios de él Aquí me pone Eduardo Que domino mano Esta bien Le puse gracias compañero Activo Me gusto también Comentario Beto97 Ja 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 Que buen inglés hermano En cuando estas solo en casa divertido Gracias hermanito Le puse yo En haciendo ejercicio Me puso guau 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 Que ejercicio compañero Que buen ejercicio compañero Que buen ejercicio compañero Me puse Ah ya le puse gracias compañero Este Sus navas Ya no mezclas Bueno eh Esta es una pregunta que me han hecho bastante Pero pues eh Ya no mezcló Osea no es que Yo nunca he mezclado Yo solo lo que he hecho Es grabar videos musicales Haciendo el ridiculo Aportándole música a ustedes Pero yo no me arrepiento de eso Si no que no lo veía Atractivo Ni divertido Ni nada de eso Y entonces pues decidí crear otro contenido Que me guste Y que pues Más fácil para mi Y lo que tengo más a disponibilidad Porque esto Ya yo no lo sentía No me sentía capacitado para esto Porque no tengo Yo no soy ni DJ Ni display Ni nada de eso Ni tengo nada de eso Solo lo que hacía era grabar un video Y aportar la música Y se la dejaba en la descripción Para que ustedes lo recalgaran Más nada Saludame Primer comentario Jesús Navas Hola Claro que si bebe Dame chance le puse yo Yo soy un amor Respondiendo comentarios Si ustedes no comentan Ah Erika Corte desgraciado Cuando quieres evitar a alguien más Este video quedó fino Los invito a verlo Ah El mismo que te hiciste hermano El loco se hizo el mismo corte Primer comentario José Music DJ Yo le puse Hola gracias por comentar Pues porque tu sabes que hay que darle las gracias Porque comente pues Samuel Mendonca Tienes que hacer 20 cosas sobre ti Manu Si va hermanito Le puse yo Fija La foto mano Buen video Me puse Aquí Samuel Mendonca me dice Habla de la cuarentena Claro que si mano Dame chance le puse Tienes que hacer 20 cosas sobre ti Manu Esta bien mano Próximo video lo voy a hacer fino Te aseguro Ah La foto mano Buen video otra vez Este Manu habla de la cuarentena Otra vez Manu ha subido un recorrido por tu casa Ya lo hice mano Manu activo Fiel seguidor Fiel seguidor Fiel seguidor Así que ustedes tienen que hacer también muchachos Fiel seguidor No se les ocurra irse para otro lado Dj Diego Rodríguez ¿Eres enfermo? Comentario negativo Bueno fíjate que yo no soy enfermo Sino que me gusta hacer divertido Y me gusta hacer divertir a la gente Bueno yo no soy enfermo Ni quiero hacerlo Sino que Mi contenido se trata de eso Pues de hacer ridiculeces Para entretenerlos Y divertirlos a ustedes Pues Nada del otro mundo Que Que pueda pasar Ah interesante Sigue así Elisa Elisa Auvines Ah interesante Sigue así Samuel Mendonca Segundo año en inglés con Yelis Pella Ciudad Secauo Esunido Ah Esas